Mis pinturas, mis aretes acomodados, arbolito, doggies, shoes, bolsa, mi espejo, wow, desorden, pero bueno, mi primer video, mis pinturas, mi lámpara, todos mis collares, mis fotos, mi cuadro, mi bolsita, más cosas, más collares, mis pulseras del gimnasio, más collares, Santa Claus de mi hija, mis pinturas que utilizo siempre, mis zapatos, colección de perfumes, Victoria's Secret, mis anillos, mis pulseras, cosaretes, torre de New York, más zapatos, más zapatos, bolsas de compras, este lo amo, candil, bolsas de mano, bolsas, shoes, más bolsas, más collares, perdón, bolseras, bolsas, bolsas, botas, tenis, zapatillas, zapatos, collares, aretes, aretes, otra bolsa, otra bolsa, mis bufandas, todas esas fotos que me encantan, gracias, 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 gracias.